En la versión 18 del Festival Mundial de Salsa 2023, no hay torre de Babel. La amabilidad es el idioma universal que están hablando los visitantes de 18 países. Jonas Von Arbuch, de Suiza, es uno de ellos. Entrena su baile desde hace cinco años para competir en la pista caleña que exige pasos a más de 45 revoluciones por minuto. En la Ciudadela del Festival hay espacio para cada expresión del complejo musical dancístico y cultural de la salsa caleña. Jorge Bello, músico chileno, llegó a Cali maravillado por el legado salsero de corazón. En Chile, asegura, la colección de música en formatos de LP es limitada, mientras que en una sola canasta encontró los discos que nunca había visto en sus 40 años de vida. Vi tres cajas de vinilos todos llenos de salsa y qué loquísima. Me emocionó ver tanto formato antiguo y de grupos buenísimos. Me encantó. En Cali, basta con una sonrisa para adquirir el pasaporte del sabor que se expide en el Festival Mundial de Salsa. Entren que caben 100 y prográmese hasta el próximo domingo con actividades para toda la familia. ¡Gracias!